Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. El segundo día del mes es un tiempo dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos. Cada año, cuando llega esta fecha, se abre otra vez el arcón de los recuerdos. De él sacamos los rostros y los nombres de todos aquellos seres humanos que han estado vinculados a nosotros. Algunas personas viven este momento con gran tristeza. Si pudieran, evitarían toda la conmemoración. No pueden soportar el recuerdo o el dolor de la separación. Otras, por el contrario, superada la fase del desgarro, viven estos momentos de mucha serenidad, como un ejercicio de comunión espiritual con los que han desaparecido físicamente, pero viven en el Señor. Más allá de nuestra manera personal de evocar a los seres queridos que ya han muerto, ¿cuál es el sentido cristiano de este día? ¿Qué luz nos viene de la Palabra de Dios? Creo que podríamos vivirlo como un día de acción de gracias y de petición. Damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que han puesto en nuestro camino y que nos han ayudado a ser lo que somos. Cada persona muerta es un germen de vida. Con el paso del tiempo tomamos conciencia de lo que tal vez no comprendimos cuando se estaba produciendo. Tantos detalles de amor, de cercanía. La gratitud es el fruto maduro de la gracia. Al mismo tiempo, le pedimos a Dios por nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué podemos pedir? En este terreno tan propicio de las elucubraciones o las opiniones personales, yo siempre he preferido dejarme guiar por la liturgia. Me parece que la súplica más simple y profunda es pedirle a Dios, que así como nuestros hermanos y hermanas han compartido ya la muerte de Cristo, y que los hermanos y hermanas han compartan también con Él la gloria de la resurrección. Le pedimos que se haga realidad en ellos el sueño de Dios, que Él por tanto purifique, perdone, complete las existencias de nuestros seres queridos y de todos los que se han muerto en la esperanza de la resurrección. Me conmueven las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, voy a prepararles un lugar. No es que nosotros tengamos que asegurarnos nuestros retiros celestiales, a base de cotizar a un extraño sistema de seguridad social celeste. Para cada ser humano Jesús ha preparado un lugar junto a Dios. La muerte no es por tanto el ocaso de la vida, sino la puerta de acceso al encuentro definitivo con Dios a la vida plena. Pedamos queridos hermanos y hermanas, que en este día en que recordamos a los fieles difuntos, podamos recordar también nuestro destino, que es caminar hacia Dios y estar con Él para siempre. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.